Hay algo que vos no nos estás contando. Tengo el presentimiento que estás persiguiendo algo personal detrás de todo esto. En la vida todo es personal. Absolutamente todo. Pero yo vengo a hacerte la denuncia a vos, pues confío en tu honestidad. ¿Vos tenés idea del quilombo que estás armando con la comisión de investigación? Este buque del que le hablo es el tercero en menos de tres meses que sufra de perfectos técnicos. Y siempre hubo que poner en tierra los containers. En un par de semanas viene otro barco y va a haber mucha guita. Estamos hablando de uranio, plutonio. Conseguí algunos lugares para que puedan dejar los containers. ¿Qué me estás queriendo decir, Valentur Iba? Es que podríamos estar ante un caso de contrabando. Sos un corrupto, ¿sabés que sos un corrupto? ¡Ah, Beatriz! Siento que no puedo confiar en nadie. Él ya puso su plan en marcha. Y nosotros pusimos en marcha el rojo. En política no hay que calentarse, Claudio. Aprende eso. Eso es que todavía no mostramos nada. Y esta batalla recién comienza. ¿Se anima con una mujer? Hacete el gil, hermano. Que juntos vamos a ser muy líos.